¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¿Te viste? Una calavera Así blanca, blanca Te lo juro, eh ¡Adiós, quítalo! Dame el reflector a mí No llora Y no llorábamos Sientan visto Tienen las botas Ah, la esponja Lo despedimos Lo es chidar vamos a estar mas ocupada que tal amigos muy buenas noches buenas noches tengan todos ustedes amigos Ana y Lara muy buenas noches la verdad les voy a ser sincero tuvimos por ahi unos imprevistos para llegar a este lugar la verdad les voy a decir la verdad andamos con muchos nervios ya que es un lugar muy pesado es un lugar muy 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 pesado chicos la verdad al entrar senti una sensacion muy rara recordamos aqui hubo muchos crímenes aqui hubo muchos crímenes andamos aqui en unas cabañas abandonadas lo prometido es deuda muy buenas noches amigo la gente que se esta conectando les pido por favor que me ayuden a compartir ayudenme a compartir de verdad amigos va a valer mucho la pena este este directo va a valer mucho la pena este directo creanme que va a valer mucho mucho la pena ya que estamos en un lugar eh horroroso si la verdad si se los voy a decir esta feo pesado queila mendieta buenas noches luis vasque saludos amigo muy buenas noches a toda la gente que se va conectando les pido por favor que me ayuden a compartir la verdad se siente el ambiente muy pesado amigos es un lugar muy muy pesado estamos aqui lejos de de la capital de san luis potosí y vamos a ingresar a bueno ya estamos adentro un lugar muy pesado amigos un lugar muy muy pesado aqui en este lugar hubo asesinatos angie alvarez muy buenas noches a toda la gente que se va conectando les pido por favor que me ayuden a compartir por favor ayudenme amigos este es el patio Katia si se siente bien pesado eh se siente super super pesado aqui era el patio donde que la cocina hay que allá arriba quiero suponer mas bien se supone en estos lugares ajá que era donde las mujeres de la vida galante galante este atendían a a sus clientes yo quiero pensar que esto era como una cachimba ajá préstame el faro grande amigos por favor compartan ay wey no marches de aquel lado no marches de aquel lado vio algo no manches eh mira hoy hoy no oyeron ese lamentote ten amigos ayudenme a compartir luna de wey saludos muy buenas noches gracias a toda la gente que se va conectando saludos para la para ángeles saludos ángeles hoy hoy espérate se oyó la voz de alguien voy a hacer algún vivo son que ah si bueno este esta un poco mas vamos a iniciar amigos la verdad esta muy pesado amigos por aqui vamos a salir a la parte de la de la de la terraceria verdad pero si quieres vamos a aqui no porque no hay se aventaron una piedra vamos a felix gatito muy buenas noches a ver por ahi katia eh anclame el link ay wey nada mas deja termino de compartir vamos a subir mira ponlos aqui aqui se han abierto muchos portales mira ahi hay una veladora miren aqui traten de una ventala hacia afuera eh aqui ha habido muchos portales hay muchos trabajos de brujeria amigos mira ay wey mira si 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 aqui hay muchos trabajos de brujeria amigos aqui ay wey me sentí bien mareado aqui si marcha si si oh mira ah es un pájaro si vamos amigos compartan chicos de veras compartan la verdad eh quien es este quien es este que esta conectado kate que tiene la calaverita con una ya viste no se este no se quien sea pero Alexander Gar muy buenas noches amigo donde 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 esta la corona quien es por eso quien es saludo Cesar Santillana andamos en las cabañas acá por Santa María del Río donde por ahí hubo hoy donde hubo por ahí una serie de asesinatos miren esto es un trabajo de magia negra miren juntos juntos y están dos dibujos de unos emoticonos unos fulanitos perdón son fulanitos verdad amigos compartan chicos compartan compartan por ahí Katia y ahí les les comparte lo que es el cuantos tenemos en YouTube no se si pues me puedan checar ese pájaro anda muy insistente vamos a la parte de arriba donde es donde están los laberintos que están así bien pegados los cuartos o nomás es este pedazo aquí nomás es este pedazo de arriba y en el área de acá atrás es puro patio y hay una puerta de la gris cortamos por allá amigos compartan anahí laras exactamente es un amarre jesús moreno saludos saludos rodríguez anix a la gente que se está conectando les pedimos que nos ayuden a compartir por favor compartan chicos de verdad estamos en un lugar muy escalofriante estamos en un lugar muy escalofriante de verdad nos estamos ahora sí que arriesgando aquí podemos encontrar cualquier cosa vamos a tener mucho cuidado chicos aquí esta es la más pesada en este lugar aquí fue donde ocurrieron los hay wey no es un pajarillo nos viene siguiendo hola hola ayúdenme a compartir siento mucha tensión katia ay wey espérate no le corran espérate 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 que fue eso espérate apaga la lámpara apaga la apaga espérate no pero no voy a hacer algún vivo chicos no no nos lamentaron aquí antes no reventaron le pegaron el viento de un frío espérate no prendan las luces ahorita oye las manos de este lado venganse espérate apagan sus luces les digo oye no ni para que activen el diapasone aquí ni para que activen ese diapasón ya me está doliendo mucho la cabeza no sé ustedes chicos por favor ayúdenos a compartir de verdad hicimos un gran sacrificio para venir aquí a este lugar amigos compartan amigos la gente que nos quiera donar estrellitas créanme que nos van a ayudar la verdad por ahí en el trayecto se nos ponchó un neumático por ahí se mandó imagen estábamos cambiando las llantas y ahora sí que la gasolina y todo eso pues nos costeamos de lo que son las estrellitas amigos échenos la mano chicos por favor elvira rosas andamos aquí en unas cabañas abandonadas donde hubo una masacre de mujeres está muy pesado créanme es un hogar muy pesado amigos por seguridad ahorita apagamos las lámparas ahorita no sé nos aventan no sé qué haya sido gracias a rocío camacho muchas gracias comadre ayudarnos a compartir anda muy perdida este a la gente que desee apoyarnos de verdad ahí katia les puso el link de youtube para que se unan chicos a ver qué me puede decir cuántos hay en youtube estamos perdiendo el miedo o qué onda 424 ya aguantamos en la luz 424 amigos nuestro nuestro es que es que vamos a vamos a estar aquí no sé de algún vivo 424 nuestra meta es llegar a los a los 500 chicos para que nos ayuden y la gente que desea darnos a hacernos un donativo ahí katia puso ahí los datos qué fue eso katia si hoy es que se están lamentando a ver a la vamos a bajarnos vamos vamos pero aquí recuerden no prendan la luz aquí porque están las casas ahí enfrente con mucho cuidado exactamente no marches acá espérate no le corran me van a tirar me van a tirar espérense apaga la luz apaga la luz de vuelta apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz es que es que no será alguien que esté jugando con nosotros o o ya nos hubiera salido el encuentro por donde nos pasamos para de aquel lado katia para allá es que aquí ya no me gustó neta no es que no es un vivo hola ana contreras muy buenas noches muchísimas gracias por el apoyo ana contreras no ma hoy se escucha que están tengan mucho cuidado chicos por donde la espérate espérate que fue eso que fue eso tronó que tronó eso espérate espérate no le corras a nali recuerden regla de oro si si más hay que tener cuidado con las ratas se escuchan va escuchan bastantes lamentos amigos estamos cayendo chicos de verdad apagan las luces ahí pasa la patrulla ahí pasan los carros silvia flores saludos muy buenas noches ahí les dejamos los datos amigos la gente que nos quiera ayudar a donar ir a esperar a la alberca mira no mar se vea una sombra de aquel lado vamos a caminarlo hoy porque de este lado buenas noches espérate 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 naviente la luz para allá Katia ponchito papirrin estamos aquí desde puedo decir Katia estamos desde la comunidad del toro santa maría del río en un lugar donde hubo una masacre de mujeres amigo cuánto tiene aproximadamente esto en el abandono Katia tiene aproximadamente unos ocho nueve años saludos viejón desde la huerta de Jalisco saludos a la gente que se está conectando sigan ayudando a compartir amigos siganme a ayudar mira Katia mira que mole allá arriba se están asomando arriba se están asomando si la viste si la vieron si la vi quien eres ahí haces eso clarito clarito Katia te lo juro clarito mira mira ahí como pueden ver vamos a enseñar a la gente hay botellas de alcohol donde vienen a hacer rituales satánicos aquí están no Mars otra vez se están asomando allá arriba gracias a toda la gente que nos está ayudando a compartir de verdad se los agradecemos chicos estamos arriesgando el pellejo amigos de verdad estamos en una locación nueva para todos ustedes tomen sus capturas amigos tomen sus capturas miren esta aquí aquí era la alberca de este lugar como pueden ver amigos es un lugar bastante amplio que era usado como recreación para los los trabajadores del volante asimismo aquí había mujeres las cuales desgraciadamente fueron asesinadas y en la parte de arriba es donde se siente que se observan es lo que dice la gente de aquí mismo apaguen la luz oye algo que chilla amigos por ahí les recuerdo que la meta es llegar a los 500 suscriptores si me caigo hasta abajo la meta me va a dar en toda la torre vénganse o le damos por allá vamos a rodear por seguridad vámonos por el otro lado amigos no lamparen hacia allá chicos recuerden ahorita nos arrojaron una piedra en la parte de arriba amigos y por seguridad andamos por acá pero no se ve que hay algún vivo buenas noches Nancy Muñoz saludos para nuestros amigos de León Paranormal el buen Israel Soto y Nancy Muñoz nuestros amigos de León Paranormal un fuerte abrazo hasta León Guanajuato amigos por allá andaremos próximamente ahí en San Pancho Cope Castillo Oli no ahorita no yo no yo no sé yo no tomo Oscar yo no tomo amigos este ahí por ahí está Luis Vázquez andamos aquí en la comunidad del toro aquí correspondiente a Santa María del Río Catia y si terminamos salimos por allá y mejor le caminamos o no regresamos si no te dije que por ahí se entraba hoy 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 de arriba no alumbres no alumbres no viste si viste mira no te pases hola no te pases Luis Robles saludos Jimena Martínez eh Jimena Martínez saludos aquí en Analia aquí en Ana Contreras gracias a toda la gente que se está uniendo este en vivo la verdad les repito eh tuvimos por ahí unas inclemencias se nos se nos ponchó un neumático y ahí por ahí mandamos imágenes aparte el lugar está muy retirado lo hacemos por todos ustedes amigos eh la verdad yo les pido que que me donen estrellitas o si alguien sea gustoso de donarme ahí Katia puso la que fue eso que fue eso que fue eso que fue eso que traes Katia que traes Katia que traes Ana espérense no le corran no le ay ya me iba hasta abajo eh se lo juro que ya me ya me iba chequen amigos chequen a donde iba a caer casi dos metros no dos metros eh de verdad si no me viera hasta abajo si me hubiera lastimado eh saludos desde Ricardo Rangel saluditos María Beltrán García saludos desde la ciudad de México saludos hasta la ciudad de México espérense ay ay no y saques un ruñido ay 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 se siente bien feo es que no es un ruñido espérense espérense bájate la lámpara Katia bájate la lámpara bájate la lámpara esta es la parte de arriba si si no martes si Katia si ah no es abajo no es arriba por eso ahí está la escalera para que aquí no lampareen eh pero vamos para allá entonces pero vamos para allá pero traten de no lamparear amigos pues pues créanme que no hay escalera vamos a tener que ir por aquel lado es lo que les comento chicos Luis Robles dice que no tengamos miedo no tengan miedo chicos pero ya no la alumbren no la alumbren por allá tú fuiste Katia tú fuiste Ana váyanse pero sin cuidado no hagan ruido espérense 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 si me del un chorro la cabeza mira mira de aquel lado ahí se ven unos ojos se ven unos ojos allá ya vieron se ven unos ojos capturas chicos capturas así es Mari Castillo es el número de cuenta para la Miguel Anja ah no te pasa espérate Ana tranquila mija y recuerden vamos vamos a tener que enfrentar todo hoy un grito Miguel Ángel saludo si ahí están un número de cuenta amigos por si nos quieren apoyar ya que les repito Facebook les vende las estrellitas Facebook les vende las estrellitas muy caras de esos 20 pesos que les vende las 99 estrellas nos da a nosotros un centavo amigos nos da un centavo y es por ello que si alguien es gustoso de mejor transferirnos a nuestra cuenta la verdad se los vamos a agradecer les repetimos no es para nosotros es para ustedes mismos ya que otra vez ya que la espérense hay que estar pendiente que no haya algún vivo ya que no es para nosotros es para ustedes mismos es porque para gastos de gasolina amigos tengan cuidado con ese agujero es para ustedes mismos chicos así que a la gente que quiera una bruja estoy seguro que es una bruja César Ortiz la verdad si amigo otra se escuchó un vidrio allá arriba y una risa que la verdad me dejó de los nervios de punta también le recordamos a la gente la verdad hay Mari Castillo de verdad Dios te bendiga Dios Diosito te me bendiga y te dé más a la gente que sea gustosa de donarnos algo para lo que son gastos les repetimos estamos casi en Santa María del Río amigos es una nueva locación que les traemos para todos ustedes y ahora si son gustosos en apoyarnos la verdad se los vamos a agradecer de todo corazón Ramón Martínez saludos exactamente está muy muy pesado aquí aquí hubo una matanza chicos miren vamos a enfocar apaguen sus luces voy a enfocar la lámpara amigos para que tomen capturas de arriba se está asomando una mujer está asomando una mujer tomen capturas amigos tomen sus capturas miran no se vestes pero terrorífico terrorífico me están dando un chorro de nervios pero son nervios la verdad se está poniendo muy muy pesado les repito amigos a la gente que sea gustosa nos quiera apoyar ahí están los datos abajo ya sea suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o por ahí haciéndonos una donación lo que ustedes quieran nosotros no nos estamos pidiendo así que si son gustosos adelante les vuelvo a repetir el tema de las estrellitas Facebook se las se las vende muy caras y a nosotros no le vayan a correr vente de este lado vénganse no vénganse que ya me dolió ya me dolió este lado de la cara ya me dolió fue mira 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 cruz melanie saludos muy buenas noches gracias que fue ahí fue fue no marches no no fue la veladora no ahí está la veladora está en vidrio espérate no marches espérate no espérate mira allá hay unos vasos que tronó tronó solo pero dónde allá había unos vasos ahí y desde que entramos los vi pero no les tomé mucha importancia yo pensé que había sido esta veladora amigos recordamos fíjense no nos podemos salir de aquí hasta que se tranquilicen chicas no nos podemos salir de aquí hasta que se tranquilicen recuerden que la mente es muy muy poderosa amigos pero nos pueden arreglar más fuerte Antonio Dele de Rosy ahora por qué no nos has invitado la verdad las locaciones salen así rápido de imprevisto síganos ayudando a compartir amigos de verdad aquí es un lugar aquí fíjate que es donde más hay envases de de alcohol compartan chicos aquí les recordamos que en este edificio fue donde hubo la masacre de las mujeres no pisen nada chicas están ahí pisando como una figura hoy lamento a la gente que nos quiera que nos quiera donar amigos ahí está el número de cuenta para la gente que nos quiera ayudar la verdad se los vamos a agradecer de todo corazón ayúdenos para seguir llevándoles más y más transmisiones locaciones nuevas para todos ustedes mira esto es lo que yo te decía esto es lo que yo te decía mira aquí hay un chorro de vas mira y exactamente fue uno de esos mira tronó un vaso de esos es lo que te estoy diciendo déjalo enfoco a la gente quítate la lámpara ahí está el vaso que tronó y es de estos amigos es de estos tronó estamos ahí nomás de repente escuchó el 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 ruido de la quebrada del vidrio la verdad vamos a seguirle recordando y hacerle la invitación a toda la gente hacemos la invitación a toda la gente del recorrido que vamos a tener en el teatro Alarcón así se escucha ahí arriba bien feo no corran miren aquí hay un trabajo de magia negra miren recordamos a toda la gente que vamos a tener un recorrido en el teatro Alarcón confirmadísimo el día viernes a las 11 de la noche la gente que sea gustosa de asistir manden un mensaje el costo por persona son 150 pesos mándenos un mensaje a la página y con gusto se los va a atender pero no porque está muy fuerte exactamente Elvira ahora sí que por causas de fuerza mayor no nos pudo acompañar nuestro especialista pero el viernes Dios mediante nos va a acompañar en el teatro Alarcón donde las energías se van a poner al por mayor amigos muchísimas gracias Elvira saludos para Elvira y el buen Víctor vamos a meternos aquí saludos para Elvira y el buen Víctor que nos siguen desde casita que nos ayudan saludos para el buen Daniel Torres al tiro chicos no voy a ver una víbora por aquí ay ay no marches antes de que tú entraras no marches mira hay un chorro de botellas de alcohol mira aquí hay otra brujería mira aquí hay otra brujería no marches puede ir arriba puede ir arriba mira ahí está ahí está así de aquí fue para que la gente vea ahora sí que nosotros no 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 mar estoy nervioso mira hay como popos de rata y eso es lo que más me da miedo pregúntale Elvira si estamos seguros Elvira si estás conectada por ahí eso Katia esta qué ah no marches sí es cierto apenas apenas iban a hacer este trabajo no hay nombres para afuera deja el hombro a la que la gente vea arriba miren ay wey que es arriba no marches elvira elvira corremos peligro elvira este por ahí nos puedes comentar si corremos peligro escucho un chiflido eh ha de ser la persona que vi no es que neta siento que hay alguien aquí amigos porque ese trabajo apenas están así con mucho cuidado no le corran no 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 le corran no no mal espérate espérate no nos podemos mover no voy a hacer si por aquí hay muchos trabajos negros elvira se oyen muchos ruidos nos están arrojando vídeos tronó una veladora ahorita apenas estamos entrando un cuarto y tronó una veladora la verdad no sé que esté pasando elvira no sé si es que es si es la que fue a hacer el trabajo anda aquí una bruja chicos confirmadí seratín también vio una una cara césar dice que por aquí anda una bruja miren voy a acercar la cámara para que todos vean que aquí se está haciendo un trabajo de magia negra miren apenas estaba preparando espérate no es que ya va a estar mira fue fue a la ventana de aquel lado se oye alguien que anda caminando dice elvira que es el gamón miren miren vamos a por aquí la buen Katia Rocha es mi mano derecha quiero anunciar que es mi mano derecha y es la que cuando yo no esté en la página ella va a ser la que va a tomar las riendas ella va a ir a la delantera quiero anunciarlo para por si algún día me ha pasado que yo no he podido venir y la buen Katia Rocha se ha encargado de yo también pasara alguien se ha encargado de llevar las riendas así que para que la gente esté con conocimiento de que ella va a ser mi mano derecha cuando yo no pueda Katia Rocha se va a hacer cargo como ese día en la presa como ese día en Cañada del Lobo así que gracias Katia por el apoyo gracias Elvira Víctor Daniel Ana Contreras Sanalí toda la gente que ella va a ser mi mano derecha mía de mí gracias a toda la gente por todo el apoyo créanme que les agradezco estamos aquí directamente desde Santa María del Río amigos en un lugar donde hubo una masacre de mujeres vamos a repetirle a la gente próximo viernes tendremos recorrido en el Teatro Larcón costo por persona 150 pesos manden mensaje para apartar sus lugares solamente gente que esté decidida a ir a entrar porque se cuenta que el 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 yo le puse el 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 porque él fue víctima de un de de una infidelidad y es por ello que él se se ahorcó él terminó con su vida allí donde está el el escenario ya salgan amigos por si no vense bueno vamos a repetirlo por última vez amigos suscríbanse al canal de YouTube amigos suscríbanse por favor hay Katia les dejó el link tomen capturas hay Katia les dejó el link hay Katia les dejó el link y por ahí un número de cuenta para la gente que sea gustosa de donar para que el gabardín así exactamente les estoy diciendo que no le corran hombre ay no manches no manches ay no no inventes que pasó ahí 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 estaba parado alguien con una veladora en la mano otra vez como la del saucito vámonos 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 espéranse aquí ay no no venganche fin bueno vénganse amigos aquí vamos a a la gente que sea gustosa de alumnarnos estrellitas no mar se me da un chorro el estómago ya no abrí ya no alumbras para allá aquí aquí estamos más seguros si si vamos a ver aquí nomás hay cuidado no va a llegar alguna víbora o algún animal ven ven apagala 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 apaguen todas sus luces ponen la tuya Katia pero así bajito amigos ayúdenos amigos aquí mira por aquí mira está más bajito que canija son mira ahí se ven un chorro de siluetas te vamos a alumbrar ándenles ándenles pero sálganse ya sálganse que puede haber alguien aquí ahí está la bruja ahí por ahí alúmbrame hacia dentro ándale ándale caminen caminen no volteen hacia atrás no volteen no volteen no volteen pésame el reflector Ana ven aquí vamos a explicarle poquito a la gente pero eso eso ya te viene siguiendo desde ya tiempo Katia pero estaba así mira así como aquí pero no 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 se sienten muy vibroso el lugar si está escalofriante Cruz Melanie si la verdad está muy escalofriante la verdad les recordamos este es un lugar donde hubo asesinatos hubo muchos asesinatos amigos aquí asesinaron a mucha gente a muchas mujeres eh con solo de verlo la verdad se los juro al momento de ingresar ya no quería entrar pero dije ya estamos aquí ya no querías grabar ya no quería chicos de verdad Katia hoy nomás chocaron ¿no? Katia ¿cómo te pareció el día de hoy? pues este es un lugar muy pesado lleno de mucha mala energía porque pues las mujeres que trabajaban aquí dice mucha gente que que todas esas personas que se dedican a eso pues están pecando porque están jugando con su cuerpo entonces imagínense llegan los los malos y matan hacen una matanza pues imagínense cómo debe estar allá adentro la verdad les voy a ser sincero es la primera vez que siento nervios amigos al estar aquí Anali ¿qué te pareció? me duele muchísimo la cabeza ya no aguanto la cabeza miren vamos a hacer una toma aquí hacia la sorpresa del cañonzote ya lo guardaste no 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 miren estamos aquí a orillas de la carretera chicos miren la verdad estamos hasta Santa María del Río debe ser la bruja estamos aquí directamente desde Santa María del Río chicos les recordamos la gente que quiera apoyarnos con estrellitas que les regale Facebook no las compren amigos no compren las estrellitas ya que no compren las estrellitas amigos si se las regala Facebook adelante a la gente también que nos quiera hacer donaciones ahí está el número amigos ya sean 5 10 pesitos 2 pesos lo que ustedes gusten la verdad nos van a ayudar bastante ya que ahorita desgraciadamente en el trayecto se nos ponchó un neumático y gastos de gasolina esto no es para nosotros amigos es para ustedes mismos para seguirles llevando más transmisiones esta es una locación nueva créanme créanme que está súper súper pesado aquí está súper pesado nos nos introducimos al lugar donde por ahí donde la mujer se asoma Katia desde la ventana cuéntales a la gente de la mujer que se asoma pues no sabemos quién es esta mujer pensamos ya de ser de las mismas mujeres que trabajaban aquí que fueron asesinadas y luego no te platiqué en el área fueron arrojadas a la alberca los cuerpos los cuerpos fueron arrojados en la alberca por eso es que allá atrás sentíamos mucho miedo y muchos nervios pero ahorita sí lo que me dejó así helada fue la veladora la persona que vi con la veladora porque ya es la segunda vez que la veo la vio en el saucito y ahorita te la encontraste aquí nos era alguna bruja fue cuando corrimos es que corrimos y literal volteé así y me quedé así no sé si viste cómo me frené muchísimas gracias a Luis que nos donó 75 estrellitas muchísimas gracias gracias por tus estrellitas de verdad te lo agradecemos de todo corazón vamos a hacer una toma aquí nomás aquí a la entradita donde que fue donde ingresamos la verdad se siente y se ve Isaac nunca anden haciendo esto hasta que no vaya más gente aunque sea 10 personas exactamente Elvira tiene razón pero pues ahora sí que nos quisimos arriesgar para la gente tomen capturas también puede haber alguna plasmación todos lo hicimos por todos ustedes amigos la verdad estamos arriesgándonos para llevarles nuevos lugares la verdad este es un lugar extraordinario lleno de brujerías lleno de hechizos de magia negra y sobre todo de manifestaciones paranormales amigos es un lugar créanme bastante escalofriante la verdad muy muy pesado amigos de verdad se los se los aseguro que fue un lugar muy pesado miren estamos a orillas de la carretera amigos estamos aquí en el municipio de Santa María del Río San Luis Potosí y miren pueden tomar capturas chicos pueden tomar capturas en una de las piedras afuera se ve una cara de una mujer tomen capturas amigos aquí fue donde estamos fíjense en que condiciones se encuentra es un predio bastante grande era supongo que era muy lujoso en aquel entonces pero miren en que terminó terminó en el completo abandono debido a a los asesinatos que ocurrieron en aquel entonces les repetimos amigos por ahí échenos la mano suscríbanse a youtube a la gente que se está que está viendo la transmisión suscríbanse al canal de youtube chicos suscríbanse y a la gente que desea donarnos estrellitas lo pueden hacer de verdad se los vamos a agradecer de todo corazón y a la gente que nos quiera hacer donación ahí está el número de cuenta katia rocha ya vengan vengan se ve el lumbre allá arriba ya vieron están haciendo ahí una brujería mira se ve el lumbre neta se ve hasta se ve como está la flama no se ve nada buenas noches Liliana Rivera mira 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 y se ve una persona ahí parada en la ventana viste 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 ay no mira es la que viste no manches mira préstame el cañón Ana déjame se lo pongo con esta no 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 se va a ver deja saco el cañón mira 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 ya se quitó pero deja deja que les pongo el cañón a ver si mira ya se volvió a poner deja que les pongo el cañón a ver si se pueden ver amigos era donde estábamos arriba donde nos nos arrojaron una piedra que pegó en el barandal no se ve no no se ve Katia mira por aquí también se ve mira no manches aguas eh aguas mira no se que paso sentí que me agarraron el pie como que paso Katia no manches sentí que me agarraron el pie no se ve cuantos suscriptores hay en youtube a ver cuantos suscriptores hay en youtube mira mira no ahí está ahí está arriba ahí está arriba se ve de veras nomás porque no no puedo entrar no puedo no se ha suscrito nadie amigos si llegamos a los 500 nos metemos ahí nuevamente hasta adentro no creo que lleguemos no más es que se ve la lumbre ahí está la persona ahí está la ventana Adán Méndez no 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 alcanza la luz amigo no alcanza la luz ahí dejamos mira mira está parpadeando es lo que te digo que es una flama y luego se ve la sombra de la mujer que se encuentra ahí mira y le brillan los ojos bien feo mira ¿por qué? acuérdate que cuando salimos de alguna vez ya no si pero es que mira hasta se ve como la no se ve regacho se ve regacho de veras así aunque se oiga feo se ve regacho regate gacho los corrió la bruja exactamente Elvira le recordamos próximo viernes recorrido en el teatro Larcón amigos donde no Elvira no traíamos no traíamos protección Ana se le olvidó la 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 loción la esencia no traemos protección es por ello que las muchachas empezaron a sentir mal nomás éramos tres personas yo y dos mujeres acuérdense que mientras menos personas venimos más actividad paranormal hay pero pues la neta si somos bien jota dice dice Adán que aquí en las piedras se ve la plasmación toma captura amigo toma captura y haznos la llegar a la página ahí se ve como una mujer así como enojada en los ojos si mirando hacia abajo no alcanza mira mira Adán o no sé cuáles piedras te a ver ceratín pues es que no se habla toma captura Adán y haznos la llegar a la página ay wey siento como que vibra el suelo Luis Robles muchísimas gracias Mario Castillo muy malo no pueden andar sin protección exactamente pero teníamos que venir a este lugar sí o sí ya que ya teníamos muchos muchos días planeando la visita aquí y no había sido posible de verdad amigos por ahí se nos ponchó un neumático por ahí está muy retirado el lugar pero venimos aquí la gente que de verdad quiera apoyar con 5 o 10 pesitos créanme que nos van a ayudar bastante como para gastos de gasolina para ahora sí que para cualquier cosa que se necesite la gente la gente que en verdad quiera ayudar créanme que nos va a ayudar bastante con sus estrellitas o con sus donaciones por ahí Katia Rocha puso lo que es la cuenta amigos ya sean 2 o 3 pesitos de verdad nos van a ayudar de veras mira Katia ya se apagó la lumbre mira ven córrele y se ve como una mujer con velo muchísimas gracias Ana Contreras de verdad gracias por el apoyo la verdad me doy cuenta quien apoya y quien no apoya si aunque no lo crean nosotros nos damos cuenta quien comparte quien no comparte quien le da me gusta o sea nos damos cuenta de todo o sea cada uno de los seguidores los tenemos bien identificados y sabemos quienes son claro que si y te puedo decir Katia que la gran mayoría la gran mayoría son así digo la gran mayoría porque hay unos cuantos que pues que no con nosotros no están al 100% pues no pero pues ahora si que nosotros hay que seguir con el trabajo para toda la gente que con uno que tengamos ponete nuestro color la verdad como por ejemplo vamos a poner un ejemplo Ana Contreras de verdad ella está en la Ciudad de México chicos ella es nuestra moderadora se encuentra en la Ciudad de México y siempre nos ha apoyado al 100% muchísimas gracias Ana Contreras de verdad la Truby Fans la Truby Fans eso sí muchísimas gracias Adán ahorita la checamos vamos a repetir nuevamente ya para terminar próximo viernes tenemos la visita al Teatro Alarcón amigos en busca del alma del famosísimo Gabardinas a más de 200 años de su muerte aún anda vagando por los pasillos del Teatro Alarcón así que no se pueden perder esa experiencia amigos a la gente que se quiera unir a YouTube de verdad ayúdenos amigos ayúdenos a suscribirse a YouTube ahí está el link a la gente que desee donarnos estrellitas créanme que nos van a ayudar bastante en cuestión de gastos de gasolina de cualquier eventualidad como por ejemplo ahorita se nos ponchó un neumático chicos y a la gente que nos quiera hacer donación directa ahí está la cuenta Katia nos la puso a la gente que desee de verdad sean 2 3 pesos la verdad nos van a ayudar bastante amigos de verdad a ver cuántos cuántos suscritos hay en YouTube me cae que si me meto tomen capturas chicos tomen capturas se escucha un lamento yo conozco una pajarita vamos a ver así trubitas es la misma exactamente si quiere que regresen si si es es la misma ahora si que cuántos seguidores tenemos en YouTube cuánto no se ha suscrito nadie nos retiramos amigos próximo viernes Teatro Alarcón gente que quiera donarnos ahí está la cuenta sea lo que sea nos va a ayudar bastante sean 10 pesos créanme que nos van a ayudar bastante sean estrellitas bienvenidas muchísimas gracias amigas amigos que nos sintonizaron si es ella por ella con los chicos de Ultratumba así es Ana Contreras y afortunadamente nunca ha faltado ninguna de nuestras transmisiones sea lo que sea siempre al pie del cañón Ana Contreras te digo te digo que yo también soy bien fan de Truvita y ya hay días en los que nosotros estamos transmitiendo y Truvita también transmite y yo me he fijado que Ana Contreras está apoyando así o sea está con Truvita pero no nos deja de apoyar a nosotros y también comentar no sé cómo le haga sana yo también quiero hacerle así dice Adán que mañana nos invita al karaoke de la casona chicas son páginas hermanas como quien dice lo que es Truvita León Paranormal como se llama Evidentes Animáticas de Querétaro y en busca de aventuras paranormales del buen César son páginas hermanas que igual también yo yo he compartido material del buen Israel Soto que le mando un saludo hasta León Guanajuato de nuestros amigos León Paranormal y dejo en claro ¿por qué? porque Nancy Muñoz nos ha echado mucho la mano imagínense cuánto nos ha echado la mano que es administradora de nosotros es administradora Nancy Muñoz así como lo oyen saludos hasta León Guanajuato para nuestros amigos de León Paranormal una excelente página excelentes personas mis hermanos de León Paranormal el buen Israel Soto y la buena Nancy Muñoz ¿qué te pareció Anali? estoy muy pesado aquí pero me extraña que tú no te quieres ir no estás aquí explícale dile a la gente lo del día viernes no se lo pueden perder basta esa locación nosotros ya habíamos ido y está muy buena muy muy buena asistimos si mal no recuerdo con el buen Gustavo de evidencias enigmáticas de Querétaro estuvimos ahí en el Teatro Larcón ahorita vamos a ir con gente ya por ahí hay 10 boletos vendidos para la gente que siga que quiera ir aún quedan pocos lugares para que nos acompañen amigos yo voy a ir por primera vez a la cañada dice Adán a la cañada vamos a la casa del ermitaño creo que una vez fue a Trubita ¿no? no a Trubita la invitamos pero bueno Adán mañana nos vamos al karaoke con la buen Trubita digo si verdad ahí canta Trubita y Bambán es lo que me está diciendo bueno Adán ya mándanos un mensaje y nos dices donde nos vemos ay cabrón no marches Gerardo Espinosa saludos a la gente que nos quiera apoyar con estrellitas se lo vamos a agradecer chicos y a la gente que nos quiera donar ahí está el número de cuenta nosotros nos retiramos de verdad siento muy pesado aquí el lugar nos retiramos gracias a la gente que nos acompañó saludos para Silvia y Margarita que nos siguen desde Hogares Populares Pabón para el Félix el Gato Ana Contreras Miguel Ángel de Soledad saludos hasta la Ciudad de México para la web hoy no manches ya vamos se escuchó un madrazote están burlando desgraciadamente nadie se unió a YouTube quien quiera ir a la cañada de Lobo mándenos un mensaje y nos vamos mañana posiblemente nos vamos a la cañada de Lobo a ver quien se anima a ir con nosotros mándenos un mensaje a la página si tiene camioneta grande mucho que mejor para poder subir hoy bueno amigos nos retiramos próximo viernes Teatro Larcón 11 de la noche 150 por persona síganos donándose estrellitas amigos créanme que nos ayudan a venir hasta estos lugares tan alejados de la ciudad y la gente que nos quiera donar ahí está la cuenta nos vamos amigos gracias despídete Katia bye buenas noches Anali buenas noches gracias por acompañarnos pon el de este para para vernos todos avienta la luz hacia arriba Anali a ver vamos a ver saludos Adán soy Isaac su servidor Isaac aquí está la buena Anali y aquí usted encuentra con nosotros hay que elijo hay soy su servidor Isaac Isaac y Anali Noyola y Katia y güey es mi sentimiento ya fue muy bien sí ay güey como que me dio un frío escalofriante bueno adiós muy buenas noches saludos hasta Dallas Texas sí como que ahorita ya como que me están jalando de vuelta sí gracias para toda la gente que nos sigue que nos manda sus muestras de apoyo saludos a Tachimalhuacán Estado de México saludos hasta allá saludos nos despedimos amigos ayúdenos de veras ayúdenos con lo que ustedes puedan estrellitas o algo que no les afecte de verdad nos va a hacer mucha falta gracias a todos ustedes nos despedimos y saludos Miguel Ángel gracias por tus palabras a toda la gente que nos acompañó Silvia Margarita Félix el gato Adán Luis Liliana a todos a todos la gente que nos siguió gracias por habernos acompañado gracias muy buenas noches y descansen si es que pueden chau chau